¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? ¡Bien! ¿Una otra vez? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! ¿Has visto mis llaves? ¡Chau! Byeé ¡Te preocupación! ¡Te preocupación!